Cletofílicas y cletofílicos del mundo, yo soy Juan Pablo Ramos y les doy la bienvenida al episodio 2 de la versión podcast de Cletofilia.com, donde amamos lo que a ti te mueve. Hoy les voy a compartir la historia de un futbolista. Así es, un futbolista fuera de serie, tanto que llegó a participar en el Giro de Italia. Esta es la historia de Giuseppe Ticotcelli, un futbolista italiano que jugaba de defensa y era prácticamente un muro impenetrable. Él hizo su vida deportiva entre el año de 1914 y 1931, así que estamos hablando de una época en la que el ciclismo de ruta comenzaba a hacerse popular y por supuesto ya existía el Tour de Francia y el Giro de Italia estaba en sus primeros años. Giuseppe Ticotcelli o Tico, como le apodaban, era uno de estos personajes súper corriosos, más bien voluminosos y fuertes, ¿no? Nada más para que tengan una idea, medía 1.87 pero pesaba 95 kilogramos y eso no es todo. Yo creo que de esos 95 kilogramos más de la mitad llevaba el peso en los muslos, muslos que medían 84 centímetros de diámetro. Eso es lo que hay ahí reportado en algunos blogs o en algunos libros que por ahí he podido encontrar. No hay tantas referencias de él como ciclista y ahora les voy a explicar por qué. Pero bueno, para que tengan una idea de la dimensión de esos muslos con los que pateaba durísimo, o sea, tan fuerte era su potencia en la patada que tenía por ahí un récord del saque de meta más largo de la liga italiana en aquel entonces, con 75 metros de distancia. Yo creo que si le ponías un taponazo te mandaba el tobillo hasta la nuca. Les voy a dejar para los que estén viendo o escuchando esto en YouTube, les voy a poner una imagen comparativa y los que no la voy a poner en cletofilia.com diagonal tico. Una comparación entre uno de los ciclistas de velocidad de esta época, bueno, estuvo compitiendo hasta 2017 en el campeonato europeo y también en los mundiales. Estoy hablando del ciclista, del velocista alemán Robert Forstemann, alias el señor muslos o Quadsila, por sus cuadriceps, que lo van a ver, es algo también fuera de serie, pero este ciclista, según lo que reportan, y esto es más creíble porque es información muy actual, es que tiene unos muslos de 86 centímetros de diámetro. Así que Ticocelli no se quedaba muy atrás, tenía 84 centímetros. La verdad es que cuando estaba viendo estos datos, me entró la curiosidad y me fui a medir, no los muslos, sino me fui a medir mi torso, y mi torso mide 85 centímetros en reposo y 89 cuando inhalo. Así que los muslos de Forstemann miren mucho más que mi torso, bueno, dos centímetros, un centímetro más, y los de Tico medían sólo un centímetro menos que todo mi costillar. Así que por ahí va la calidad de físico que tenía este ciclista. Bueno, ¿y por qué se hizo una leyenda? Si prácticamente en aquella época del Giro de Italia, el pelotón se conformaba por ciclistas amateurs, había muy pocos equipos profesionales y por lo tanto muy pocos ciclistas que se dedicaran 100% al deporte. Bueno, en primer lugar, por lo que ya comentamos, ¿no? Era su físico, entonces entre el pelotón destacaba mucho. Y en segundo lugar es porque ya era un deportista reconocido, pero en el fútbol. Es como si ahorita llegara un futbolista que juega en la Champions League, imagínense el que ustedes quieran, y anuncia que va a participar en el Giro de Italia. Bueno, en el Giro de Italia de este año, pues no sabemos, ¿verdad? Porque está pospuesto desafortunadamente por el famosísimo COVID-19. Pero bueno, en 1920 él ya traía los reflectores encima, se había coronado campeón con el equipo Alessandria. Y luego, dos años después, se convirtió en campeón con el equipo SPAL o SPAL, en el que además de ser jugador, era el entrenador. Así que era un destacado. En esas épocas, Italia se estaba recuperando de la Primera Guerra Mundial, que había terminado en 1918. Pero después de una guerra mundial, pues los países afectados quedaron en ruinas durante algunos años más. Y donde encontraban pues un poco de ánimo y de anhelo para seguir el día a día, era en los héroes de carne y hueso, en los deportistas. Así que en 1926, Giuseppe Ticotcelli decide tomar parte de la salida del Giro de Italia número 14, que tuvo inicio y meta en Milán, con un recorrido, también escuchen esto, porque los giros de Italia en aquel entonces y todas las grandes vueltas, el Tour de Francia, eran descomunales. Si ahora son difíciles, antes eran inhumanas. El Giro de Italia número 14 de 1926, tuvo un recorrido total de 3.429 kilómetros y, ojo a esto, solo en 12 etapas. Ahora se divide en 21 etapas, pero en aquel entonces se aventaban esos casi 3.500 kilómetros en 12 etapas. No llevaban mecánico, no llevaban nutriólogo, no llevaban equipo de hidratación. Lo que hacían en aquellas épocas era hospedarse con quien les diera chance a la orilla de la carretera. Era muy popular el asalto al bar, llegaban en pelotón. Imagínense que llegaran 15, 20 ciclistas que iban rodando juntos, se ponían de acuerdo, entraban al bar, asaltaban la barra y salían con las botellas de brandy o de cerveza, poniéndoselas en el jersey y a compartir entre todos, para mitigar un poco el dolor. Así era el Giro de Italia en aquellos entonces. Así que esas eran las condiciones de un Giro de Italia por aquellas épocas. De hecho, en el Giro número 14 en el que participó Ticotcelli, comenzaron 203 ciclistas, de los cuales solo 18 pertenecían a un equipo profesional. Y de esos 203 ciclistas, pues solo 40 llegaron a la meta. También cabe mencionar que todos eran italianos. Todavía no había esta facilidad de viajar de un país a otro para llegar a la salida. De hecho, hay historias que en aquellas épocas, en los primeros 20 años de las grandes vueltas, muchos de los ciclistas llegaban en bicicleta a la línea de salida. Se aventaban antes 200, 300 kilómetros para llegar a la línea de salida y al día siguiente comenzaban a competir ahora sí, a dar de pedales en serio. Y bueno, ¿cómo llegó vestido a la etapa 1 y a las etapas que corrió? Con un jersey del equipo de fútbol, el Casale. El equipo de fútbol con el que estaba jugando en ese momento, que era un jersey de color negro con una estrella blanca. Y eso llamó muchísimo la atención del pelotón. Claro, está en las fotos que se pueden ver de aquel entonces, todo se ve blanco y negro. Pero muchos llevaban jerseys de colores, ¿no? Me parece que el enano usaba un jersey tricolor con los colores de Italia. Eso, les voy a poner también imágenes de ese equipo y los colores que usaban. Se pueden encontrar algunas fotos ya restauradas. Pero él decidió llevarse el equipo, la camiseta de su equipo de fútbol. Y por ahí dicen que de ahí se tomó la idea de crear unos de los jerseys que ahora ya no se dan. Como saben, en las grandes vueltas y en muchas competencias se dan premios y se distingue a los corredores con un jersey de diferente color. Por ejemplo, en el Tour de Francia es el jersey amarillo, al que va mejor clasificado en la general. Al que lleva mejores puntos por cada etapa se le da el verde, al rojo es al más combativo, el de puntos es al campeón de montaña. Y así se van distinguiendo. En el Giro de Italia también, ¿no? Solo que el jersey es el rosa en honor a las páginas de la Gaceta de lo Sport, que en aquel entonces se imprimía sobre papel rosado. Y lo mismo pasa con el jersey del Tour de Francia, que las páginas de Le Auto, no sé pronunciar en francés, pero el auto... Bluetooth. Así se pronuncia muchachito. Era el jersey que patrocinaba y que inventó el Tour de Francia y sus páginas eran de color amarillo. Y en el Giro de Italia, de aquel entonces, de los 20, se creó un jersey color negro para el último lugar. Y bueno, después profundizaremos un poco más en esas hazañas, pero el jersey del último lugar, después de este Giro en el que participó Ticotcelli, que dicen que se inspiró en él, le daban un premio en efectivo, como de consolación por haber llegado en último lugar. Así que lo que hicieron algunos ciclistas fue perder a propósito. Se quedaban en las cantinas, hacer una parada en un restaurante, y hacían todo lo posible para llegar en último lugar y coronarse con el jersey negro y llevarse por lo menos algo de efectivo a sus casas. Así que Ticotcelli tomó la salida y desafortunadamente su participación solo fue de tres días, porque en la cuarta etapa lo atropelló un carro y ya no pudo continuar. Sin embargo, cuentan por ahí que en esos tres días él gozó de principio y fin cada una de las etapas. Lo recuerdan en los restaurantes y en los bares en los que paró. Se divertía, era muy carismático y bueno, no terminó porque lo atropelló un carro. Ya me imagino cómo ha de haber quedado el carro. Y ahí terminó su hazaña como ciclista. Después de haber participado y hecho esta historia, breve historia, pero que dejó huella en las páginas del Giro de Italia, pues comenzaron otra vez los problemas a nivel mundial y se desató la guerra ítalo-etíope, que fue en 1935, en donde Italia decidió intentar colonizar Etiopía y de donde además surge otra gran leyenda del mundo, que es la del último emperador de Etiopía, Haile Silasie, que tuvo que huir de ese país y después se convirtió en toda una leyenda para los habitantes de Jamaica, que en aquel entonces escucharon esa historia de un emperador de color, un emperador negro, como decía, una profecía que habían escuchado antes. Y bueno, de ahí se creó todo el movimiento Rastafari. Pero los pongo en contexto porque fue justo en ese año y justo en esa guerra de la que se desató otro gran personaje de la historia y fue en esa guerra en la que participó como voluntario del ejército italiano Ticotcelli. Y desafortunadamente en un ataque en Etiopía perdió la vista. Entonces cuando regresa a Italia, pues todo el mundo pensaría que se alejaría del deporte por completo, pero su pasión por el deporte y sobre todo por el fútbol, pues no cesó. Y continuó como entrenador, lo que hacía era llevar un asistente que le narraba en vivo el partido y él tomaba las decisiones técnicas. Aún sin ver, él continuó como entrenador. Tico falleció el 3 de febrero de 1962 a la edad de 68 años, con medallas, recuerdos y hazañas que dejó para contribuir a la historia del deporte, del fútbol y una página muy curiosa en el ciclismo mundial y sobre todo en el Giro de Italia. Esta es la historia de Giuseppe Ticotcelli, como muchas de las historias que se gestan en estas grandes vueltas y que afortunadamente siguen sumando páginas. Ahora vamos a esperar a que nos den la fecha ya oficial del Giro de Italia 2020 y de todas las demás vueltas. Estamos con los dedos cruzados y haciendo todo lo posible para que el mundo se vuelva a poner de pie. Y bueno, espero que les haya gustado esta historia y que le estén escuchando bien encerraditos en sus casas. Todavía toca aguantar un par de semanas, por lo menos aquí en México. La indicación es hasta el 30 de abril y después ya veremos si podemos reencontrarnos en las carreteras o en la montaña o en las calles para seguir pedaleando. Pero mientras tanto vamos a estar aquí generando contenidos y transmitiéndoles contenidos que ya pueden ver en cletofilia.com. Ahora ya pueden escucharnos en YouTube y en Spotify. Ahí búsquenos como Cletofilia. Y suscríbanse y mándenos comentarios para que me puedan decir qué otras historias les gustaría conocer. Un saludo y nos vemos la próxima semana. Un saludo y nos vemos en el próximo video.